Con Tainte de Apolion vamos a intentar hacer la parte de arriba o la parte de abajo, vamos a la parte de arriba mismo. Tengo Hash y no tengo ni siquiera la parte de arriba completa. Vamos a ver qué hay en otro lado. Ah, el Guppy, vale. Guppy, Guppy, Guppy. Guppy me lo llevo. Cursetai ni de coña. Cursetai no me lo llevo ni borracho. Ay, coña. Oye, ¿le puedo dar o no? ¿Habría absorbido el Cursetai? Sí, no me hubiera dado por culo. ¿Y yo le puedo dar? Vale, joder. Lo que me ha costado. Vale, con un objeto de guppy hay que intentarlo, tío. Me ha subierto el delay. Tío, yo no tocaba muy lento este pibe, yo no sé por qué. Que dispara lento de cojones, creo que es, tío. Este tío dispara lento de cojones. Vámonos. Bueno, ya no porque lo ha aumentado, ¿no? No. Aquí sí que voy lento, coño, con la mierda esta. Vamos a intentar hacernos la parte normal, tío. Con algunos personajes, cojones. Que no lo tenga con Tainter Lost, pues bueno, mira. Pero. Yo qué sé, con este tío que tampoco es tan... Tampoco es para tanto eso. Está bastante bien. Vale. Aunque con lo lento que disparo. Eso es un suplice. Uh. No voy a poder, ¿verdad? Hostia, qué buena tienda y qué malo que no tengo dinero, como siempre que hay una buena tienda, que nunca tengo dinero, tío. Qué basto, tío. Siempre igual. No falla, eh. O sea, es que tiene que ser así, tío. Anda, abierto esto. Anda. Llave gratis. Hostia, pero es que estoy a uno desbloquear al... Bueno, ya vamos a hacerlo. Ya de vuelta. Bueno. Pero estoy a uno desbloquear al puto keeper, tío. Debería haberlo hecho. Pero es que quiero completar esto, tío. Me parece ridículo. Ah. No, espérate que me matan, sos. Espérate que me matan, tú. Es hacer la parte... Es hacer Isaac, tío. No puede ser tan puto difícil. Debería ser bastante fácil, güey. Esto me da más rango. Esto me vale. Yo qué sé. Vale. Estamos a tope de vida. Vámonos. Ay, que me toca. Venga. Debería haber hecho que moviese eso. Hay que pillarlo. Guppy. Vale. Guppy, 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 guppy. Me he hecho más daño de lo que debería, pero bueno. Guppy, guppy, guppy. Vale. Estamos a un objeto. De tener guppy. Bien. Bien, bien, bien. A ver si sale, tío. Pues con guppy ya... Ya, 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 pues aquí parante tranquilamente, vaya. Vale, dos corazones. Bien. Bueno, me ha dado uno, ¿no? Ah, bueno, me ha dado uno azul. Ok, bien, bien. ¿Que haga un sonido distinto por algo? ¿Es una referencia a algo? Creo que sí, ¿no? Puede ser, pero no lo sé. Es por lo de banda Heger, puede ser. Uy. Venga, ven. Ay. Vamos a romper esto. Ay, coño. Muere. Ay, 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 ay. Tío, ¿por qué no le doy? O sea, ¿por qué no me he posicionado bien, tío? Eso es un normal. El boss va a estar para acá. Diplope me habría venido bastante bien. Pero. Hombre, estaba el boss para allá. Lo he hecho por decir. A ver, es que yo que sé, tiene pinta, ¿no? Soy tan freaky que hasta me imagino dónde puede estar el boss, ¿sabes? Eh, tengo tres monedas nada más, tío. No me interesa. No me renta. Y tampoco tengo que romper para aumentar el pacto. Así que. Pasando del tema, coño. Que hay aquí un boss, ¿verdad? No, vale. Igual hay un mini boss. Típico. ¿Va a aparecer una bomba en el medio? No, vale. Ahí está la habitación súper secreta, seguramente. Vale. Facilito. Venga, dame Guppy ya, tío. Guppy en el segundo piso sería... Maravilloso. Bueno, claro. No puedo saber si es Guppy. No voy a hacer todos los pactos. O sea, a ver. Todos los pactos no voy a hacerlos. Esto es Guppy, ¿no? Esto es Guppy. Este es el cuchillo. No puedo hacer lo demás. Si tengo el cuchillo, tengo que intentar... Podría haber estado Guppy ahí, ¿eh? Pero claro. Difícil, ¿sabes? Complicado. Vamos a seguir normal y ya está. Y a ver si me toca Guppy. Esta vez viéndolo. Es probable que fuese alguno de esos Guppy, ¿eh? Es probable. Pero no lo voy a jugar a revivir con lo de la miranza de Guppy. Pudía haberlo hecho, pero... No creo yo que hubiera salido bien. Teniendo el cuchillo no puedo cagarla, tío. Bueno, a ver. Por lo menos no aposta. Por lo menos no intencionadamente, vaya. No puedo apostar a la suerte, tío. Anda. Cómo me gusta esto. No. Aquí está todo enfadado, ¿eh? Míralo. Bueno, pensaba que era el de... El que lanzaba creep. Pero no. Vale. Uy, casi lo abro. Vale. Vale. Con el cuchillo debería hacerme Isaac, tío. Coño. No debería morir, macho. Pero claro. Es que el cuchillo se me da fatal, ¿eh? No te digo. El cuchillo se me da como el puto culo. Vale. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a entrar aquí. Esto me interesa muchísimo. 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 Tú. Eso lo quiero sí o sí, ¿eh? Pero sí o también, vaya. Nada de monedas, ¿eh? No me jodas. ¿A cuánto me quedo? A una moneda. Me tiene que dar una moneda. O sea, no puede ser. No puede ser tan hijo de puta. El universo. Me tiene que dar una puta moneda. No me jodas. Si no abro eso, déme la pena. O sea, es que me da completamente igual. Es que son dos de vida cada vez. O uno y medio. Me imagino que sería uno y medio. En vez de dos. Porque cambiaron algunas cosas de cómo funcionaba este libro. Bueno, cambiaron que en algunas cosas en vez de dos te daban uno y medio. Pero bueno, en fin. O sea, de cómo funcionaba la batería de coche que día. ¿No me vais a dar una moneda en serio, tío? Que había entrado, obviamente, teniendo un objeto de whoopie. Dos objetos de whoopie. Whoopie. Me he bombado esto. Que está bastante bien. No me... No me vayas a joder. Es que capaz que estaba whoopie allá atrás, tío. En el pacto. No me jodas. En el pacto. Sí, en el pacto, coño. No sé ni lo que digo ya. A ver... Vamos a hacer... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el boss. Y grabemos. Lo suyo es dejar el cuchillo justo lanzando lo suficiente para que... ¡Ay, coño! Para que esté encima de él durante un tiempo. Me llevo esto. Vamos aquí. Hostia, el boy, tío. ¿Me tiene que salir el boy por cojones con este tío? ¿Es obligatorio? Es que el boy es bueno. Pero es que quiero esto, tío. ¿Qué me interesa más, tío? ¿Me interesa esto o esto, tío? Vamos a pasar. Voy a pillar esto. Vamos a pasar a ese objeto. Bueno, pues nada. Vamos a intentar, si eso, abrir la habitación secreta. Que no sé dónde puede estar. Puede estar... Aquí puede estar, ¿verdad? Aquí puede estar. Aquí no puede estar. Aquí arriba no puede estar. Puede estar aquí. Aquí puede estar. Yo creo que está aquí. Sí. Nada, monedas. Bombas infinitas. Vale, gracias. Menos más. ¡Anda! Un objeto extra. Un objeto grado. ¡Anda! Mira qué bien. Joder. Casualidades de la vida. Y hombre, y si ya me pillo. Además, esto, pues ni da mal. Y esto. Voy a atar. Vámonos. Me ha salido bien la jugada. Me ha salido mejor de lo que quería. ¿Qué objeto hay ahí que no he pillado? Lo voy a transformar en una mosca. El castigo tenía yo. Era el activo que tenía, que lo dejaba por este. El de este de Guppi, de verdad. La cabeza de Guppi. Venga. Total. O sea, aparte de la más mosca. Si creas que no, pues algo hacen. Lo que no sé es si hacen tu daño por 1,5 o por las moscas normales. Porque como son rojas, son distintas. Pues no sé. No sé si eran de lo mismo. Intuyo que no. Que harán un daño concreto y ya está. Porque si no te puedes llenar de moscas que encima no se mueren. Seguramente van a dar enemigos, hacen daño y se vuelven, ¿sabes? No, como las otras moscas que desaparecen una vez que ya impactan con el enemigo. Vale. Es que le quiero dar. Uf, chaval. Debería entrar ahí abajo también. Vale. Voy a conseguir 2 de vida ahora en la siguiente justo. Vamos a entrar. Quedan por culo. Vamos a entrar ya. Uh, mira que bien. 2, efectivamente. Vale, pues esto está bastante bien, ¿eh? Lo bueno que eran los objetos que me dan son todos de... Bueno, los puedo absorber también. Ah, pero en verdad me renta... Conseguía supermipo y yo que sé. No sé ni qué era, pero bueno. Hace una mosca que hará X. Pero de todo saber qué. Vale. No he abierto la habitación amarilla, tío. No lo he abierto. A ver si suelta batería este también, tío. Que me viene muy bien. Vale. Aunque sea incluso de las pequeñas me vale. Vale. Acercaos. Ustedes mismos. Vale. Lo han matado las moscas. Habitación amarilla, por favor. Gracias. Son bastante monedas, eh. Si hay algo interesante en la tienda, debería pillarlo. Uh, esto también. Si hay algo interesante en la tienda, debería pillarlo. Tengo llaves. Sí, tengo llaves de sobra, coño. Vale. Obviamente que no hay nada interesante en la tienda, vaya a ser. No me las ofertas de Steam, tu puta madre. Otra bomba. Esto es una gilipollez. Lo voy a absorber. Y vamos a pillar las monedas, tío. Sí, total. Vale. Son bastantes monedas, tío. Me renta. Más fácil eso. Lo mismo es. Vale. Vámonos para el boss. Lo que no sé es si al final voy a ir a por Isaac. Igual voy por abajo. Aprovechando que voy bastante bien. Tiro por abajo, yo que sé. Podría haber ido a por Mega Satan también. Vamos por abajo. Y ya iré por arriba y también me hago Mega Satan, ya que estoy. Podríamos intentar hacer eso. Bueno, no es por Isaac. Es por Blue Baby, también es verdad. Isaac ya me lo he hecho. Lo que sí que no me ha hecho es Satan. Ni Satan ni Danan. Esto puede ser que me dé, porque se me da bastante mal este tío. Ah, me ha dado. Vale. Se enfada muchísimo. Uh, de puta madre. De super puta madre, socio. De Spoon solo tengo uno, ¿no? No, tengo dos de Spoon, tío. A ver si me sale Whoopi, tío. Dame Whoopi. Es que ya te digo, que probablemente estuviese Whoopi ahí atrás. O sea, en el pacto aquel. Pero claro, es que no la puedo jugar, tío. Vale. No veo el mapa, lo cual es un coñazo. Bueno, pero es para la izquierda, porque para arriba y para la derecha y para abajo no hay nada. Así que me lo han dejado facilito. Pero aún así un coñazo. Vale, puede ser que aquí no ve de vida que tengo, puede ser que aquí esté la habitación secreta, si puedo entrar gratis ahí arriba. Bueno, gastando dos bombas, ¿no? Ponte aquí gratis. Whoopi. Me cago en la puta. Dame Whoopi ya, tío, por favor. Que ya solo me falta eso. Bueno. Se me da más cosas. Hostia puta, vale. Espérate. Los he ralentizado. Eso sí le da más camarilla, ¿verdad? Ah, que ustedes seguís. Vale. Esto me la tuvo ver un poco, ¿no? Joder, macho. Cinco bombas, las bombas soltadas. Venga, venga, dámelo. Dámelo, porque además voy a volver para atrás. Voy a volver para atrás y voy a pillar esto de aquí. Venga. Esto hay que hacerlo, tío. Es que puede estar aquí la... Ah, no, la cabeza de Whoopi ya la he pillado. Bueno, pues puede salirme un objeto de Whoopi ahí. La... La... Nine Lies puede estar ahí. Más vida, vámonos. Vale, de vida voy bastante sobrado ya. De vida voy bastante sobrado. Vale. A ver. Dame esto. Después. No tengo ganas ahora de morir. Vale, por nada. Eh... ¿Cómo lo hago? Hmm. ¿Ve? Tienda de mierda cuando tengo dinero. Que no falla, tío. No falla, tío. Tiene que ser así. Mira, me da una llave. Vale. 81 de pacto, por favor. Por favor. Ya por usar, porque... Ya voy a tope, pero vamos. Ah, que el boss no estaba por ahí arriba. Bueno, voy a tirar ya por aquí, porque no tengo ganas de... Pensar que el boss estaba arriba. Dicho, he pensado que lo había visto ya. Ay. Hmm. Se da. Pero bueno. Prefiero... O sea, que me... Prefiero quitarlas. Que si no la pueden disparar. Vale. Vale. Tema el cubito. Dame gupi, tío. Dámelo, porfa. Dame gupi, anda. Esto no me interesa. Dame gupi, tío. Por favor, te lo pido. Creo que voy a tirar para abajo, eh. Creo que voy a tirar para abajo. Porque por la parte de abajo se me hace más difícil. Bueno, no sé. Es que en realidad... En realidad no sabría decirte. The stars. Vamos a buscar... Una habitación de pincho. Y usamos la carta. Podría haber entrado gratis si no me hubiese quitado... Esto de reaparecer como Blue Baby... Esto de reaparecer como Blue Baby, ¿verdad? Sí. Hay que intentarlo. Vale. Que venga de frente. Que super side factor y matar a esos tíos con el cuchillo. Ay, coño. De sobra. Vida voy sobra. De vida voy sobradísimo. Al tema, eh. Es que me sale cagupi. A ver que con el cuchillo ya me hago todo. Pero bueno. No sé ni para qué lo uso. De hecho, no debería haber usado para que no me saliese... El... El boss este de mierda. Gupi. Cago en la puta. Uh, qué bien. Vale. Vale, vale, vale. Y esto me lo llevo también. Anda. Y... Ya está. Sago esto. Va a tener más... Probabilidad de pack. Eh. Dame esto. Dame cosas. No, no quiero cargas. Uh, vale. Me interesa, la verdad. Me interesa. Ya ha abierto... No, ha abierto la habitación amarilla, coño. Me da igual que me den, la verdad. No te voy a engañar. O sea, eso es Debs 2. Ya es mamá, eh. Ya es mamá. Uh, si me hubiera dado algo más deprisa, incluso me podía ver eso la borrar. Que no lo tengo con este tío. Pero bueno, da igual. Ni lo he pensado siquiera. Totalmente he cirocado lo otro. Bueno, mira. No me da igual. Me acerco. Sí, total. Será por vida. Venga. Y no me da la nave. Eh, vale. Esto es una pedazo de soplapollez. Así que hacemos así. Eh, usamos The Stars. Uh, este tío. Bueno, que en verdad me da igual porque ya tengo lo otro. Pero vaya. Voy a tener vida de sobra. Vida no me va a faltar. Eso te lo digo yo. No hay que me dé. Sí, total. Que me dé lo que quiera. Si es que... Si es que me dará. ¿Puedo entrar aquí? Mierda, ahí no está. Ahí la habitación secreta va un poco. No. Vámonos. Esto que era de tower, vale. La habitación secreta... Ahí. Mira. La llave con carga. Bueno, ya ha aumentado, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es esto? The Moon. Me interesa más. Vámonos. Isaac. Bueno, me da igual que me ha dado daño. Si es que... Venga, sal. ¡Anda! Mi mejor amigo Delirium. Me quiere ver. Hostia, Delirium. Ehm... 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 Fuck it. Venga. Venga, vamos. Hay que intentarlo, tío. Teniendo el cuchillo. Puede ser que me mate, ¿eh? O sea, hay que decirlo. Es bastante probable que me mate. Pero es que hay que intentarlo, tío. Lo malo es que no me ha salido Guppy, tío. Me puede salir, ¿eh? O sea, no es imposible. Me da pena. Dejar de lado lo otro. Y aquí no puedo ir de sobrado, ¿eh? Que esto es... Esto ya no... Esto ya no está de sobrado. Joder. Pero no me he hecho ni... Ni... Bueno, estos los odio bastante. Te voy a engañar. Joder. Pero que tenga corona, ¿qué era? Que tenía más vida, ¿no? ¿O qué? Que era como mejor, ¿no? ¿Dónde está? ¡Qué pesado, tío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bicho más pesado ese, tío! ¡Por favor! No pasa ni por el corazón, ¿sabes? Es probable que muera esa. No creáis que... Falta uno solo. Este no es delirium ni de coña. Bueno, cuando me toque delirium, uso de muni y ya está. Joder. No habría pillado eso. La verdad. De hecho, me lo voy a quitar. Bueno, o no. ¡Ostia! Nope. ¡Nope! Vale. Ese de ahí es delirium. Coño que cerca está, ¿no? Yo qué sé. Ahí. Quiero quitarme eso. O sea, no quiero ser esa mierda. Vale. Tú nada. Cuidado que se explota. Ahí, coño. Vale. Este también. Bueno, claro. Es que nunca se me acerca, en verdad. Yo quito cagado, ¿eh? En verdad, nunca se te acerca. Que recupero miradol el rato, tío. Solo por estar haciendo daño. O sea, eso está de puta madre. Y dos de vida, ¿eh? No uno o dos. O sea, joder. Está bastante bien. Vale. Y aparte, de vez en cuando suelta mi bichillo una... Tengo el bicho de las baterías. A veces suelto una batería. Lo que pasa es que suelto una batería que me quita vida. Me cago un dios. Hijo de puta. Me suelta la batería hasta de mierda. Que si la pilla hasta hace daño. No, la debo a toda. Me recupero. Vale. Pilla eso. Qué grande. Qué grande, mi niño. A ver, es que si se te presenta la oportunidad de hacerte delirium y ves que vas, que puedes hacerlo. Tampoco va a sobrar, pero puedes hacerlo. Hombre. Que yo creo que hubiera bastante sobrado, pero bueno. No sé, es delirium. Funciona un poco como el sal de los huevos. No. Ay, píllalo. Por lo menos ya sé dónde está delirium. Me hago todos los demás, por si acaso. Me voy a tener que me salió. Oh, y ya está. Hacemos el copletito. Ay. Joder, dos fósitos aquí. Vale. ¿Quién es este? Va de explosión el pibe este. Vale. Píllatelo. Otra. Eso y Spoon. Vale. Perfecto. Mejor todavía. Anda, mira. No quería verlo contra el corazón. No me lo ha saltado. Aquí lo tengo. Vale. Quiero no saltármelo. No. Quiero. Vale. Guppy. Me da esto. Me cago en Dios. Deben faltar bastantes todavía. Deben faltar bastantes. Ahí. Vale. Nope. Vámonos. Ah, pilla eso. Total. Aquí es donde apareció. Anda. Vale. Anda. Qué raro que pase eso. Que un fuego te dé un corazón negro. Corazón azul todavía. Y es difícil, eh. Que un fuego normal te dé un corazón azul. Un fuego azul sí que es más probable. No, no sé si es más probable, pero. Yo creo que sí. Pero uno negro, tío. Porque sea racista y nada, pero. Anda, Isaac. No quería ver contra Isaac también, porque aquí lo tengo. No quería ver contra Isaac también. Joder, quiero darle, pero. Ay, en serio me ha dado. Vale, fuera. Uso esto para recuperar. Bueno, joder. Las bombas me la pela. Que no puedo pillarlo con el... No puedo absorberlo, tío. Vaya, sé que sea un objeto de guppisos. ¿Qué puede ser? Bueno. De vos, yo creo que no. En realidad. O sí te puedes salir. Creo que no. O sea, creo que ya no hay posibilidad ninguna. Yo lo hago todo, por si acaso. Tampoco quiero decir que estaba por mamá, ¿sabes? O sea, ni siquiera estaba tan... Tan avanzado, ¿sabes? Ese tío está bien dentro que cabe. Cuidado. Cartas contra la humanidad. Hombre, me lo voy a llevar, la verdad. No tengo una habitación grande. Ya la deviso. Vámonos. Vamos a hacerlo. ¿Y por qué? Sí, porque me hace gracia eso. Vale. Yo simplemente hago así. Solo porque es fácil de hacer. Ah, no, mira. Me tenía que salirme, ¿no? Bueno. Solo porque es fácil de hacer. En verdad, ni me interesa. Porque lo que más sale aquí son monedas. Y vidas y eso. Sí. O sea, tengo vida aquí de sobra por si me revientan en otros lados. Vale. Otra vida negra. Vámonos. Más vida azul. Se va a subir más rápido. Si me centro en una línea. Madre mía. Bueno, dale. Está divertido, ¿eh? Eso sí. Hay vida por todos lados, vaya. Madre mía lo de vida que hay. ¿Esto no lo pillas? No, eso no da cuenta. Bueno, si me está soltando de todo. Eso no, cabrón. Vale. Sí, por lo que sea me da... Anda, mira. Creo que tengo vida de sobra. Anda, había una araña por ahí. Dando vuelta. Otra. Vale. Hombre, si ya pillo toda la vida. La transforma en vida negra. Mira que no. Eso hace puca cuando me dan. Así que... Literalmente no puedo ir con más vida, chaval. Madre mía. Por lo que sea me quitan vida. Por ejemplo, ahora puedo volver. Oh, puedo esperar a que se me recargue esto. Es tontería. Vale. Ups, que me da igual. O sea... Si es que me da igual que me den. O sea, no... Pilla esa onda. Me das de Hangman otra vez. Vale. Que no tengo vida, espérate. Vale, ya está. Ya tengo vida. Uh, de Vallecena es mejor. Sí, 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 sí. No se viene con lotería. Me tiran medio puto año aquí, eh. Vale. Esto no vale ni para cagar. Vale, espérate. Me voy a pillar el trinket. ¿Dónde he dejado el trinket? Espérate. Quiero el trinket de... De Blue Baby. Aquí. Vaya a ser que muera. Yo que sé. Por lo menos me he intentado hacer como Blue Baby, ¿sabes? ¿Qué era que lo pienso? No me conviene más matarme a posta. Para ir como Blue Baby. Y hacérmelo una puta vez. Nada, vamos a hacerlo así. De vale. Lo podía poner a tope de vida perfectamente. Venga, muérete. Vale. Y no debe faltar ya ningún boss. No me va a faltar uno más, pero... Ya más de uno no creo que haya. No, aquí habrá uno más. Y ya está, ¿verdad? Ay, coño, que no vuelo, es verdad. Y iba como si volase, ¿sabes? Me ha pelado fuerte, tú. Aquí está. Uno más. Coño. Está costando darle. Cupi. Cupi, esto está muy bien. Vale. Vámonos. Vamos a pillar vida. Ay, no. Quiero de Magician. Quiero de Magician. Me interesa más que cualquier otro. Vale. Bastante bien. Aparte tengo el de este cargado. El activo cargado. Lo cargo cuando... Mientras voy haciendo daño. O sea, vaya. Voy... Voy. Voy bastante bien. Me llevo esto. ¿Por qué cargada es lento, tío? Ahora hacemos así. Un poco injusto todo, bro. Que te quiero dar, pero es chungo. Madre mía, tú. Qué injusto es este tío. Te dan cosas que yo no sé ni qué coño son. Ah, bueno. Me voy curando. O sea, qué. A ver, te digo que no voy sobradísimo. Un poco, joder. Como para cargármelo sin siquiera ver. Para entrar y cargármelo. Que es como suelo venir aquí. O sea, qué. No sé sus patrones. Tal vez te digo. No sé quién coño sabe de los patrones de este tío. Pero bueno. Ahí. Sus patrones son... Eh... Sí. Esos son sus patrones. O no. Ya depende de... Pero bueno. Vamos bien. Como para irnos a ir bien, ¿sabes? Por hacer daño me curo. Si es que tontería. Y nos caga poco daño. Ah, mira. Cura toda vez. Ya veo todo de vida. Debería hacer así, en verdad. Casi que sí, eh. Casi que sí. Debería acercarme a él así. Me curo, sí, total. Sí, sí. Es lo que me cace. Me da igual. Vale. Taja de vida. Oye, vos. Cuño. Nunca había visto hacer eso. Venga. Ya está. Pa' tu casa. Pa' tu casa, delirium. Ole. Pues hemos hecho delirium. No hemos hecho... No hemos hecho lo que quería hacer. Pero bueno. Ah, mira. Ahora el abismo puede salir. No hemos hecho lo que quería hacer concretamente. Pero vaya. Hemos hecho algo mejor. Hemos hecho delirium. Así que... Bastante bien. No. Pero... no... No. No.